¡Hola! Y empezamos con esto. Nomás no le inviten al Discord, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, güey, tú no le inviten. ¿A quién? Igual yo no soy el Atmo. ¿Que lo invite? No, güey. ¿Que lo invite? Mucho es capaz. Sí, güey, sí, güey, invítalo. Sí, güey, lo queremos aquí un chingo. Ah, bueno, dejemos que lo invito. Ándale. No queremos aquí un chingo, güey. Pues no lo voy a invitar para que te caigas. ¡Aww! Te cago. No mames. Encuestas sobre el embarazo en adolescentes a estudiantes del grado noveno a dos. ¿Qué piensas sobre el embarazo en adolescentes? Que es malo. ¿Qué consecuencias trae el embarazo en adolescentes? Un hijo. ¿Por qué crees que se da el embarazo a temprana edad? Porque no se quieren manosear. ¿Qué puede hacer para evitar el embarazo a temprana edad? Manosearse. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, güey? Eh, no, ¿quién me lo cambia? Tu hermano. No, ven, güey. Yo me toco sentado porque yo soy la mera verga. ¿Cuál, cabrón? Yo gané dos partidas. Yo me voy, Hermes. Lo siento. Tú te vas con gla. Me toco so... No, no, no. Qué asco. Baby Lee. ¿Qué? Te cambio top. Te cambio top. A huevo, carnal. No, no, güey. Porque yo se lo voy a cambiar. Bueno, si es que no... Si es que no voy a nea... Si es que no voy a nea nada. Ah, no, chingas. Ah, no. Pues sabes que mejor no chingas. ¿A quién quieres? ¿Qué? ¿Siempre no? No, güey. Siempre no. Ah, chingas tu madre. Bueno, gracias. Los niños a partir de dos años pagan entrada. Gracias. ¿Qué? Su verga va a pagar entrada. Ah, ok. Con que su... No, no pienso. ¡Muinta madre! Tamal. ¿Tamales? Les amas. Eh, no aguanta... A ver, Dibily, aguántala, 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 aguántala. Qué cabrón. Aguántala, cabrón. Yo te digo si puedes elegir o no. Ah, tenga tu madre. Ah, van a negras y eso siempre. Ah, güey, sí, elige. Elige tú. Ay, vos era Yasuo, pero ¿a quién uso, güey? No creo que... Ay, Chaco. Me parece que escucha... Me parece que escucha... Me parece que escucha la voz de Ramírez, güey. No, no está. Me parece una falta de respeto. Una grandísima falta de respeto. Una Caitlyn top. Me voy a poner mi skin de Jax Protector. Me va el otro pendejo a presumir campeón. Voy a poner a... Voy a poner un adorno aquí en mi stream. Voy a poner... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer en mi pendejo? Voy a poner a una morra bailando. ¿Qué chingado vas a hacer en mi canal? ¿En tu canal? ¿A chinga, chinga? No hay canal. Achis, achis, los mariachis. Aquí, para que se vea bonito y no se vea tan culero el stream y secón. ¿Vas a hacer un stroming? No. Digo, es una grabación. Es que veo en un nuevo canal y... Es mi canal, tú, ahora es mío. Yo tengo el poder de ese canal. De hecho, puedo hacer un stream en tu canal, si mis huevos lo permiten. Eh, por cierto. Gracias, joven. Eh, no mames, no quiero ir... No chinguen a su... ¿Quién quiere usar a Rengar en este año? ¿Él? ¿Él, güey? ¿No veo? ¿Qué va? ¿Estás ciego? ¿Estás listin? Ajá. Hasta Lizzy ve más que tú. Morde Kaiser, a la verdad. Sí, es cierto. Eh, no mames. Espera, ¿tienes a Rakan? Rockstar, ¿tienes a Rakan? Sí. ¿Quieres que te lo cambie? ¿Quieres que te está mito? ¿Dónde está Rakan? ¿Y? ¿Quieres que cambiemos? Simón. Ok. Te odio y te... Yo cuido a pinche Ryo. Mejor, también. Oh, Rubio. Chaya o Chaya. ¿Cuál? Chaya. Chaya. Choya. ¿Troya? Virus, virus, virus. Chaya, chaya. Ya te pedí cambio. Voy al baño. Voy al baño. Si no acepto, es su culpa. Hasta Rimo y todo el pedo, güey. Móviles. A la verga. No es cierto. Hagas caso, no es cierto. Ay, qué... ¡Ay, no, el extenuar! ¿Qué? Se me olvidó el extenuar. Ya me lo puse. Yo me voy top con Fantasmal Ignite para asegurar líneas. Sí, sí, sí. Ese no tiene que morir aquí. ¡Qué asco! Me dan esa persona. Ahorita vengo. Ahorita vengo, ahorita vengo. Yo también, bye. Mira, otro David, un Asus que se va con esa maestría. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir Que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto Nada es caso, no es cierto No es cierto No hagas caso, no es cierto Lo que esa gente no te quiere decir Es que si usas drogas te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo Que envenenan tu cuerpo Porque vivir sin drogas es vivir mejor Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor Vive sin drogas Vive sin drogas Viviendo sin drogas Serás feliz Vive viviendo sin drogas Se vive mejor Vive sin drogas Vive sin drogas Fundación Azteca Por un México sin drogas No mames, ¿es en serio? ¿Es un comercial? Sí, güey ¿Cuántas veces puedes utilizar las palabras drogas en un comercial? Y luego, mami, ¿qué es drogas? Y luego, mami, ¿qué es drogas? Se ignora su pradero desde el 28 de mayo del año 2000 No sean mamones Esteban Mendoza Juárez de 24 años Se ignora su pradero desde el 29 de mayo del año 2000 ¿Qué es esta, mi amada? ¿Qué es esta, mi amada? Bien hecho, bien hecho, men, de verdad, bien hecho Pongan canciones Disculpa Disculpa Antes que nada ¿Está grabando? Sí Pongan canciones Sin copyright Sin copyright, güey Sin copyright Ahí vas Dejen esa Ya hay copyright Ya no, pero es copyright, mi hijo Bueno, da igual Así lo mero Sin ¡Es tu madre! Ahorita ves el copyright Bicho cumbión Las de prensa aquí no tienen copyright Pero las de prensa aquí no Hagan como que no escuchen la canción Si quedan, güey Si quedan, el chile No es por nada Pero qué único madre Ya se dieron cuenta Que somos el equipo moradito Así es Qué bonito Hasta los dedos los tengo morados Chúpense Hasta mi corazón lo tengo morado De lo feo que lo dejaste ¡Ah! ¡No mames! Le duele a la verde De tanto que lo golpeaste Está morado ¡Denme un arma, por favor! Todo se derrumbó De tantas mentiras Que le hiciste a mi corazón Está morado Dentro de mí Dentro de mí Olvídala Ella no es para ti ¡No! ¡Eso no! No quiero olvidarla ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Báilenle a la verga! ¡Sí! ¡Inténtalo! Es que no puedo hacerlo ¡Wesh! El chile está con madre la gente ¡Vérelo! ¡Arrua tu magón! ¡All the other kids with the pombo! ¡Vérelo! 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 ¡Arrua tu magón! Sí, Jack baila con madre ¡Báilenle, putos! ¡Báilenle! ¡Venga, a tu pinche canción, no, mamá! ¡Ah, ojete! ¡Ah, sonó la dinamita! ¡Esa es! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Piri, piriri, pi! Esta era cuando estabas ahí en la fiesta con tu familia y decía ¡Vente, mijito! ¡Vamos a bailar! ¡No, no quiero! ¡No sé! ¡Vámonos, no quiero! ¡No quiero levantar! ¡Ay, qué niño tan feo! ¡Sí, te digo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, mira! ¡Ya! ¡Está chida! ¡No, tú no es mío! ¡Sí, señora, no! ¡Vámonos! ¡Y ahora! ¡No! ¡Déjala, güey! ¡Sí, déjala, déjala! ¡No, no quiero bailar! ¡No, te vas a dejar de estar chido! Yo te ayudo, güey, yo te ayudo. No uses Smite. Yo estoy tan quieto. Yo voy a usar Smite. ¡No mamen! ¿Cómo robar? Güey. Voy a subir a esta madre, pero bien, güey. O sea, le voy a poner de que... En la foto de... En la miniatura le voy a poner la sonora dinamita, güey. Una foto de Jaxx y la sonora, güey. ¡Bailando! Ya, ya te estoy cuidando, man. Ya, ya, ponte a farmear. Es un remix, ¿verdad? Ahora sí que no lo... No piensas... No piensas quitarlo. O sea, güey, ¿qué cambios le hicieron a Yana que ya se agarra en cada pinche partido? ¿Qué chaval? Güicholo, ¿no te gusta la cumbia? Eh... No le gusta el cul... No le gusta nada, güey. Le gusta... Le encanta la verga, por eso es otra cosa. Bueno, para degustos hay cololes. En este caso, sabores. Hay amarillos y hay rosas, a la verga. Sabe a púrpura. Y tenemos negro, que es huichoga, pero de eso ya no se habla. De eso no es... De eso no es el tema. Sabe a púrpura. No, que ganas, que ganas. Porque tú eres nivel... Porque se me... Me guardaron mis scripts. A esa parte me gustaba mucho. Eh, se mejora la W, ¿no? Creo que sí. Sáquese la verga. Según tengo entendido, con este campeón no es necesario... Este, tener... Pensar, ¿no? O sea, tipo... Existir. Puedes jugar... Existir. Eh... Dicen que si no tienes... Dicen que si no tienes pito... Así no tengo vida ni mana, güey, eh. ¡No! ¡Munche gato de mierda! ¡Miau! ¡Miau gri! En serio tenemos este cucaracho de jungla. Sí, güey. Sí, güey. Yo les dije, me lo quieren cambiar. Nadie me lo haces, güey. ¿Quién escogió? ¿Quién escogió? Yo estaba dormido. Qué raro. Ah, me quitó la pasión. ¿Qué? ¿Quién escogió? ¿Quién escogió? ¡Moguri! ¿Quién escogió? ¿Quién escogió? A la verga Eh, roto ¿Para qué te pinches pones en la trampa, güey? ¿Qué? Pues no sabía que pasaba eso ¿Qué es el Matujú, güey? ¡Puta! Me dan roll rock Olvíjalo Me gusta y a la vez me da un sentimiento nostérgico muy raro Me apensan si queda alguien a poca vida, güey, ya casi tengo R Ya casi tienes R el nivel Tengo más fuerte que tú, ¿no, güey? Ah, no, no es cierto, tú no eres ese Se fue, se fue, se fue Nesu Nesu ¡Pah! 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 ¡Mirás en Shogart, papá! ¡No los empujen! ¿Qué? Pues ya sé que ellos están yendo. ¿La parabólica? ¿La parabólica? ¡Grandotas! ¡Susión! ¡Ay, sucio! ¡Venga, ahora están por ahí, wey! ¡Venga, ahora están por ahí, wey! Toma, puto. Mientras tanto, wey chope está llegando. Canalización. Me mejoré la E y me pegó con la Q. Ya, ya, sale chingada, ya. Estoy haciendo nada. Ya, wey, lárgate antes de que llegue el pinche gato. Hablando de... Estás mamando. ¡La gata de tu novia! Ay, no, no, no. ¡Ah, pinche perro asqueroso! Ay, pensé que le estaba picando la B, pero le estaba picando la E, no mames. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso, wey? Si no te matas nada... Ah, ok. No, fallé el pinche minion. Qué pendejo estoy. No, wey. Es la... La suerte de... 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 De no sé, de lo que sea, wey. No sé por qué decir. ¿Cuál es esa? La parabólica. No, wey. Ya, wey, que se está cambiando. ¿Ah, no? Es la de Lupita, wey. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. También bajan el volumen del boss, wey, para que no se escuche todo, wey, para que escuchen también otras penejadas. No te quites. Sí, de hecho. O sea, ese es el chiste. Yo lo tengo bajo volumen. O sea, lo tengo de fondo para el video. Ya. No mames. Ahí está el punto. Sinceramente, si ustedes ven cumbia en un stream, o sea, se quedan a la verga y dicen, qué chingón. Es como la gente que ve los videos de Guitar Hero con cumbia. Qué pedo. Y se ríen porque es verdad. Bueno, le hacesme el 4 al pájaro. Pájaro. ¡Eh! ¡Ya lo vish! ¡Ya lo vish! El doggy. Ese campeón es para quedarse en la línea, no para andar saliendo como ese pinche perro. el que quier assárante ya, que se me está la cumbia bailar El que quier assárate al que se me está la cumbia bailar El que quiera assarante ya, que se me está la cumbia bailar El que quer assárate ya, que se me está la cumbia bailar Coming back. even alive music ¡Oye qué? ¿Se dijo eso? Pe... parece que eso dice ah claro parece que dice saca el nepe xd pero que dice wey no se ah la cancion que dice? si dice eso wey no mames si dice algo que? que pedo que pedo que rollo no mames que pedo pinche cancion marciana mira no mames es que lo dice bien tranquilo rollo saca saca el nepe pinche nepe ah esa es la chida ahi va ahi va si me imagino hay un pinche quince años de decir papá es que se me hacía un poco irreal que iricida saque el nepe wey pero asi lo dice mantengues no me faltaría bien poquito un poquito Se meta mejor el NERP Adiós, güey Adiós, güey Adiós, güey Adiós, güey Adiós, güey Yo estoy en ello ¡Ya lo vi! No se lo están haciendo, güey Adiós, güey Yo sé cuándo Parar, güey Cristian, ¿ha estado usando pura S Nasus? ¿Eh? ¿Ha usado pura Usaba constantemente La L, Nasus? Pues mira, no tiene maná, creo que le diste Sí Sí, ya sé Ah, no mames Es que nadie se acerca a un Jax, güey Ya sabe que estoy aquí, no mames Aparte si va a farmear, activo la E Y dice, no, no, mejor no Ajá Tú te lo farmeas primero Sí ¿Qué? Órale, no sé qué chingado es eso ¿Qué? Ah Huevo a huevo Lo triste de todo es que en México la mayoría de las personas son morenas Y creo que la gente estaba acostumbrada a escuchar que un negro te va a dar por aquí Y me parece una falta de respeto Sí, de verdad Ay, perfecto lag Pues que no te dé, güey Ahí voy para allá Güey Puta madre Justo cuando saltó el Rengar, 14.000 de lag 14.000, ese número no existe, güey Y ya está Y ya está Esa haya de mierda, güey No se hizo Yola Y ya está D Pinche a mamón L مع el personaje Chile, güey Chota, va a hacer al infierno Lo hizo Kaka ¿Qué pasó, que pasó webag his butto? Se muerí ¿Lo mataste? A ver, guante Me está tocando la puerta Acá ah eso se guard vienen a pintar la guapa para que la de un caso el rey de nomás a nomás menos un retiro ya se batalla donde me tiene la torre si los mandamientos dicen que al hombre le tocan 7 y yo apenas tengo 3 y entonces por que te empureces si ellos se van a morir algún dia cuantas cargaciones? tiene 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 168 a la verde como ven eh? violalo orale yo tengo mas cargas a esta hora a esta hora a esta hora eh mandes eh? si ya la pedi me dijo que ahorita no 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 puto perro de mierda estoy listo estoy listo ascenzo Buenas noches Suegro Buenas noches, suegro A mí me dicen eso Le van a matar, pendejo Le disparo No le pegas la torre, perro, pendejo Ya le pegó, güey Ahí te va a partir tu madre Le voy a partir su madre si no se va Te dije, pendejo, te dije ¿Quién? Nasus Toma A ver Déjame ver Chega A ver, pendejos los Nasus Ey, 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 rengar, rengar, rengar Vámonos, vámonos Lo violamos ¿Me estás diciendo que un Nasus pendejo me mató a mí? ¿Me estás diciendo pendejo a mí entonces? ¿Qué? No El Nasus tiene suerte Mucha Nada más te mató una vez Es pura suerte, güey A huevo, a huevo Cacks Son cacks Sí, sí Con Trinidad ya te hubiera violado Y aparte creo que la única vez que te mató fue porque estaba el rengar Exacto Esos pinches martillazos que le mete a la pinche torre Nasus me la pela Pa 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 No mames, sí llegó Nasus Sí llegó Nasus Toma Ja me la pela Güey, qué pedo Si te lo matas Pues soy Cristian, güey Obvio me lo voy a matar No, usé mi guard Espero que haya sido Sarkarmo, pendejo Usé mi guard Sí, fue Sarkarmo, güey, obvio No mames Ok, Cristian es chido Güey, abo Alguien quiere este blue Este sabroso blue Nadie, bueno Nadie No tengo vida, XE Me la sale, güey Si alguien llega antes de que me lo coma Pues no hay pedo Yo ya tengo uno Oigan, ¿dónde está el rengar? Que siento que nos va a llegar desde acá ¿Lo quieres o no, güey? Pues sí, ya qué No, llévatelo tú, güey Ocupas más Ah, güey Pero si quieres ayúdame, güey Ah, tú ya tienes double Ah, bueno, ahí voy Chingas Eh, al chile, no mames Mátalo No tengo la R, güey No mames El chile, mátalo Te lo silencié para que no te hiciera nada No sé, ya que las canciones de combia de amor Tienen doble sentido Pero un chingo Como él saca A ver, penta Mira Mira Hoy O sea, huevo, digo Reata es feliz Hombre es feliz Eh, güey, ¿qué fue eso? La ayuda Qué buen flash La ayuda de Jesucristo La verga La ayuda de Jesucristo La ayuda de Jesucristo Tengo más muertes que la defensa No mames, güey Que dices tú, güey Si gritas un milagro, porfa Que te caes a madre del cielo Ay, Jesús Ayúdame Ay, chile Te sirve Quien mata Quien usa la R Esa cosa es más Hace más daño Que el smite No te atrevas No te atrevas a qué, güey? Métala verga No te atrevas a presionar ese botón Driven, regresa Un momento Ay No te creas, puro pedo Puro pedo Yo quería seguir acumulando cargas, güey No tuve ni la oportunidad de usar mi armadura Petra Cállate No vales, güey Bueno, me andame sin dragón Se le vuelve agua, güey Se le vuelve agua Veo Sí, sí Sí Sí